¡Se llama la cumbia de Santa Marta! ¡Señoras y señores! ¡Venga la cumbia de Santa Marta! ¡Al grito de cumbia! Lucky Star Cuando escuchas el acordeón se pone a bailar ¡Ya llegamos! ¡No chingues, Producciones, el celo, chingues! La Central Solidera TV ¡Y ahora el acordeón! ¡Y ahora el acordeón! ¡Veinticinco minutos de fascinación! Yo no sé si me dijo donce ¡Y viene la rocola! ¡Todos los chamacos del callejón para la loca! ¡Camesas, nitras, caras, niños, deli, arroban, barrieta! ¡Para el suave camas hasta el pueblo de Jesús! ¡El sonido de mis amores! Lucky Star ¡Vamos! ¡Ya llegaron Chuchito, Vicks y en las pelucas! ¡Venga el sabor para patos de la ropa! ¡Venga la cuña! ¡Chuchito! ¡Dampan esa grabadora! ¡Activen la mezcladora! ¡La mandan solideras, cantos! ¡Niños sin cerebro! ¡Tamacos de la frontera! ¡Venga chonelita! ¡Habilita en la invierta! ¡Todos los patos copas! ¡Al pandillero rojo! ¡Al aguacho que sirve a chale! ¡Mantizar piqué! ¡Hala la trascalagripa! ¡Ya lo vi es tarde! ¡Pántalo! ¡Pántalo tumbado y gorra rapera! ¡Pero con el sol! ¡Todos los paletros! ¡Los reyes del barrio! ¡Aunque les huela! ¡Maldita conchita de Guamertla! ¡Para Banco Santotón! ¡Para mi canal! ¡Ese mayoso! ¡Cuéntate un sino! ¡Para el famoso Pepitlú! ¡Para Don Barrano el Gordo! ¡Seguimos haciendo historia! ¡No chingues! ¡Ya llegó mi funda! ¡Ya llegó mi carnal! ¡Producciones! ¡Tayuyo! ¡Tamaying! No es cierto, no es cierto. Es mi compadre, es mi compadre. Bailan, dicen muchos, hablan de fama grandeza. A nos interesa Angelitos de Prensuela. Para naturaleza, para César. El lujo Luisito, el Oscar. Pachito y el ángel. Erick y el Dumbo. Para César y Chuchito. Aquí está. En el sabor. Para los matrons sur de Cranjales. Para el cepillino de Keraltolín. Para el Diego Mayo. Más capelón. Y al ser famoso Cranjales. Ese mayo es el 7 de... ¡Esta! El amigo de todos los queridos. Lo que andas flipando. ¡Cállate esta voz! Fue una lucha llevada a los chulos de esta noche. ¡Atención su llegada! ¡Rápido con cepillporro que activan para el rastro! ¡El rufo dedo también! ¡Para el famoso Manachuel! ¡El Chón cigarro con el Tiki! ¡El Bailan, Rillo José! ¡Fuerte el gordo, Mavi! ¡Artonero! ¡Cuánto tengo chucho! ¡Para el chichibuete! ¡Para el Miguelito por la Vaca! ¡Para mi canal y lejos! ¡Partoga para el llavero! Nora, esta noche está rebeldes de un acutepo. Ahí se colocó para mi chamaco, Chabelo. Va la banda que enfrentaron bandas unidas. Banditos de batamboros, la maldita batamboros. ¿Qué es tarde? Sonido de las estrellas, estrellas, soña. Bachitos del sabor, yo te los paso, Ángelo. Yo te los paso, Ángelo. ¿Qué es tarde? Indelebles forever. Se encarga el bigote, Chiquihuepa. Luis Amor, la gati, Elfi, Lucerito. Primos de la 47, Tortuga. De Granjales, Puebla, Cibonay. Bando a Quintepec, Los Niños. Racer. Dentro, Luka, Larguisito. Odeados y sin criticados, organización rebeldes. Barrio dice maldito, perra, uno y dos. Farmacés, gordo, pájaro, mojo. Pacheco, Wiggy, Conejo. Gato, Guero, Tuki. Rafa, para el Chucorones. Correros, Chayito. Manocha, Caldeco. Salomón. Ese pájaro, para el pebo, para el reto. Ronald, vaquero, para el chino. Ese moto, Saldán. Zapata, chino, el barrio. Aquí está, cumpleaños super. Para el amor de Bigami, es un pequeño sol. En los mancitos, se va. Se va, toda la internacional. Oye, de manía. Desde Ciudad Gótica. ¡Viva! ¡Ellos son! ¡Juan Náutico! ¡Su puebla! ¡Los ganas! ¡Aves, atrás! ¡Popes, para el cuero con! ¡Un saludo para el fai! ¡Y San Panchito y mañana siempre! Desde Ciudad Gótica. ¡Juan Náutico! ¡Vamos a bailar a esta cumbia que se llama! ¡Upa, upa, upa! ¡Oye, mi cumbia! ¡Agarre a su pareja que se llama! ¡Upa, upa, upa! ¡Oye, mi cumbia! ¡Venga, manito, regula! ¡Yo pensé que se iba al mercado, chucho! ¡No te he estado bien! ¡Qué bodica la trompeta! ¡El pueblo mágico Guamantra! ¡Latando los gallos pueblas! ¡Internacionales ORG! ¡Wuite! ¡Las en Francia entera TV! ¡Suscríbete! ¡Papá, te regalo Satanás! ¡Venganza! ¡No te ama! ¡Pop! ¡Cochino! ¡Sáquese, cochino! ¡Las bailando! ¡Tu bello mujer! ¡Arrabando, psicópata y costello! ¡Siempre el sonido de las estrellas! ¡Papá, mujer! ¡Por el tiempo que es para mí! ¡Sabor de la trompeta! ¡Cuídate! ¡No lo baila, sí, señor! Por favor, si vas a matarte Déjame mi suerte Con dolor, con todo cariño Sufrir, saludos y saludos Para un niño, por favor Por lo de Jesús, mamá Quince años, sí, señor De la señorita Donche María Con cariño, sonido con gata Campeccito, perpos Sí, señor, todos invitados, todo gratis Por favor, si vas a matarte Hazlo ya Déjame mi suerte Vamos a bailar nuestra noche Con todo cariño, sufrir Por ti fuera un niño Para los vestidos La balanza en la TV Y la cintura soniquera, sí, señor Voy apoyando a Chichito B Y la rocola mix ¡San, san, san, san! ¡Qué bonita la trompeta! Vamos a bailar, a bailar, a bailar Esta noche ¡Upa, upa, upa, upa! ¡Oye, mi cumbia! ¡Venga, la cumbia, dice él! ¡Qué bonita la guitarra! ¡Sabor! ¡Llegó la página Solidea Internacional Organización Twitter ¡Pues se mandó nerviosa, Pani! ¡Sí, señor! ¡San Francisco, Tegua! ¡Guamanca, cascadita, la bella, que bella! ¡Pau! ¡Si me has dejado de amar! ¡Qué bonitas luces, Leo! Próximamente, el mes de catorce de diciembre Sonido, disco móvil, estrella ¡Sí, señor! ¡Francisco, Villa! ¡A ver! ¡El abono de Marillo, Micaín! ¡Por el que no se case! ¡Invita padrinos de sonido, sí, señor! ¡Disco móvil, estrella, sí! ¡Drapitos.com! ¡Si vamos a matarte! ¡Échale, su amor! ¡Déjame mi suerte con dolor! ¡Vamos a bailar los sabrosos, dice! ¡Vire! ¡La presencia de la rocola, amigos, muchachitos, mira! ¡Si vamos a matarte, hazlo ya! ¡Vamos a bailar, a bailar, dice! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Otro cachito de trompeta! ¡Cuasi fuera un niño! ¡Ya llegó el muñeco diabólico! ¡Opa! ¡El famoso chiruqui! ¡Alante! ¡Alante! ¡El que espanta a los niños! ¡Vece con dolor! ¡Uno, dos, tres! ¡Yo estupiré! ¡Aquí conmigo otra vez! ¡Y yo! ¡Con la voz del diablo! ¡Es la música del chamuco! ¡Activos UDG! ¡Compadre, dice! ¡Mosquito, flores! ¡Ajeritos, vagos, destructores! ¡Todos los chapacos de 16! ¡Otro vez! ¡Vamos, dice! ¡Quantoks! El famoso chuki. ¡Campadre, hazlo ya! ¡Increial! Entre luces y callejones. ¡Talor! ¡Talor! Organización, slash at는 pitch. ¡Fartiz! ¡Wate with with juntos los negros! ¡Sondern los chapacos! ¡El Callejón! Y en glycos. ¡Y en glycos, shop! ¡Y en glycos! ¡Otro vez! ¡Tän Tiere con drogete! ¡P coorden Alysen! ¡ decided! ¡Vamos, sonalo! ¡Todos los bandas, sí señor! ¡Happy! ¡A! ¡Ja! ¡A! ¡A! Entre tumbas y esqueletos Activos UDG Angelitos destructores La banda que nos sigue Sí señor Padres y maestros Con la voz del mundo La voz del inmortal El mal El baboso bosco Dejado de amar El boy Chapito El baboso por regallo Gaborca Gustavo El chino Por el tiempo que ves Y el señor Sabor Pállate Qué bonito la trompeta Chuchito Si vas a matarte Halo ya Déjame mi suerte con dolor Las cámaras que graban solas Cual si fuera un niño Sí señor Siempre con la rocola Mi sonido en lo que estar Con mi suerte con dolor Con todo el cariño Tú pires Cual si fuera un niño Hermoso vexabeo Que estará cumpliendo años Si vas a matarte El día primero de octubre Déjame mi suerte De parte de su papá El famoso rapito Por el tiempo era un niño Y vamos a Diana Alexander Trompeta Sabor Vamos a bailar A bailar A bailar Ya se va La última trompeta LUCIESTAR 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 SESTIVETE Vámonos a abrir la rueda Con BOLT Venga el sabor ¿Cómo se llama? Muévete Mueve tu poquito más Venga la cumbia ¿Cómo se llama? Muévete Muévete Mueve tu poquito más Venga el sabor De la cumbia Muévete Muévete Mueve tu poquito más Quiero sentir tu calor Tu cuerpo queme mi piel Quiero sentir tu calor Tu cuerpo queme mi piel Ay, qué belleza eres tú Por tu manera de ser Ay, qué belleza eres tú Por tu manera de ser Abrázame fuertemente Para saciar nuestro amor Abrázame fuertemente Para saciar nuestro amor Vamos a bailar Vamos a bailar Señaba Se titula Muévete Muevete Muevete Un poquito más Por ahí el niño de la puerta Por favor Muevete 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 Por tu manera de ser Por tu manera de ser Dice Dice Venga los tambores Los tambores Cucumbia Echenle sabor Aquí está Todos los perros del buen Siempre San Francisco y Agüitlapa Invita Novedades 26 de octubre Sonido encantador Martí Zoni Viste Chucky Aquí está Re Que venga la central Muevete Muevete Un poquito más Oye la central La central Sol de la TV Muevete Muevete Un poquito más Y producciones Don Cé Tu calor Tu cuerpo queme mi piel Quiero sentir Tu calor Vamos a bailar Suavecito De piel Tenga el suavecito Con salud Y tu cucu Ay Que belleza eres tú Por tu manera de ser Dice Noche Patronzote Ay Que belleza eres Por tu manera de ser Echenle sabor Dame Fuertemente Bésame Para saciar nuestro amor Abrazame Abrazame Fuertemente Para saciar nuestro amor Que bonito es Vengan para la campanita Marques Bésame ¡Muy bien! ¡Muévete, muévete y tomás! Quiero sentir tu calor, tu cuerpo queme mi piel Quiero sentir tu calor, queme mi piel ¡Se va la rola! ¡Ay, qué belleza eres tú! Por tu manera de ser ¡Venga, qué bonito para mí la rueda! ¡Venga, qué bonito para mí la rueda! ¡Venga, qué bonito para mí la rueda! Por tu manera de ser Abrázame fuertemente para saciar nuestro amor Abrázame fuertemente para saciar nuestro amor Tomás, la chela que me hace así Me espanta, hijo ¿Estás viendo que ya... ¡Suscríbete!